Este escarabajo, a diferencia de los otros clásicos de su tipo, es silencioso, no gasta gasolina y no contamina el ambiente. ¿Por qué? La empresa EPCO lo transformó en un carro eléctrico. Ok, bueno, escogimos este escarabajo modelo 66, le introducimos un motor de 40 caballos a 72 voltios y en estos momentos nos está dando una autonomía de 90 a 100 kilómetros por carga. Nos ha ido muy bien con el carro, se puede cargar en cualquier parte, es muy interesante porque es muy llamativo. La innovación de este proceso de conversión es que el vehículo se puede cargar como un celular. Entonces, este es un sistema que tú puedes conectar en cualquier toma corriente de tu casa, no tienes que hacer una instalación especial, es un sistema que es muy amigable, que cualquier persona lo puede utilizar. En los próximos días, EPCO abrirá un taller en el norte de Bogotá con capacidad para hacer la conversión de seis vehículos simultáneamente. ¡Gracias!